¡Spider! ¡Cerdo! ¡Spider! ¡Cerdo! ¡Spider! ¡Cerdo! ¡Cuánto atento! Spider cerdo, Spider cerdo Hace todo lo que un Spider perro hace Puede coluncearse en una red No, no puede, es un cerdo Atención, es un Spider perro Spider cerdo, Spider cerdo Hace todo lo que un Spider perro hace Puede coluncearse en una red No, no puede, es un cerdo Atención, es un Spider perro Puede hacerse el amor También ven con oración Puede hacerse esta decisión Es el amor de la voz Spider cerdo, Spider cerdo Hace todo lo que un Spider perro hace Puede coluncearse en una red No, no puede, es un cerdo Atención, es un Spider perro Let's go Let's go Puede hacerse el amor También de icono la voz Puede hacerse esta hecho yo Es el azote de la voz Spider cerdo, Spider cerdo Hace todo lo que un Spider perro hace Puede coluncearse en una red No, no puede, es un cerdo Atención, es un Spider perro Eres un Spider perro Eres un Spider perro ¡Vamos, cerdo!